El Tren Maya Un hecho verdaderamente histórico. Me acompañan quienes han hecho posible que se avance hasta que inauguremos este sistema de transporte en diciembre de este año. Pero se va avanzando. Este es un paso que se está dando hacia adelante. El que ya desde Ciudad Sabú se están trabajando estos jabones de Tren Maya. Aquí está, como se puede constatar, la gobernadora Mara de Sama y Maite, que es la representante de la empresa Alston. Que es la empresa que está construyendo estos trenes que se están fabricando con manos de obreras y de obreros mexicanos. Lo que nos da mucho orgullo. También técnicos y especialistas de nuestro país. Entonces, vamos a proceder a esta pequeña ceremonia de dar el banderazo. Que mejor que ellas sean las que ven el banderazo y nosotros nada más estamos de testigos. Adelante. Allá están los trabajadores. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Vienen en camino tres. 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 Tres más. 1,943 kilómetros. Está recorriendo desde Ciudad Sabú. 1,943 kilómetros desde Ciudad Sabú hasta acá. Están trabajando 24 horas al día, salvo el primer día. 80 personas involucradas en el traslado. Gracias a la Fonatura, a la Selena, a la Secretaría de Infraestructura, a la Guardia Nacional. Todos nos acompañaron en una comitiva de más de 80 personas sin dormir y llegamos a la tarde. Señor, compromiso con la gente. Sí, sí, persona. ¡Bravo! Bueno, ya nos estamos subiendo al tren. Este es el tren estándar que tiene dos y dos. Tenemos el otro que tiene dos asientos y un asiento. También el de cafetería levanta. Está divino. Divino, de verdad. ¿Qué tal, verdad? Está espectacular. Todos los asientos cumplen con las normas. Incluso son más amplios que las normas. Son más amplios que cualquier asiento de avión. Son cómodos, tienen las conexiones, trata de instalar todas las pantallas y algunas cosas. Tenemos que desesamblar cosas para el traslado, que se tienen que terminar en estos días. 100% accesibles. Los espacios para maletas, para bicicletas, para personas con movilidad reducida, baño para personas con movilidad sugerida. 100% accesibles. Y madera natural. Todo es de primera calidad. Y lo más importante, 72% de contenido nacional. 100% hecho en México. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Este tren tiene corazón. Aquí está el corazón de México. Lo veíamos ahora que venía pasando. La gente sale a aplaudirle, a echarle porras. La gente lo siente suyo. De verdad, es el primer tren que tiene corazón. ¡Bravo! Gracias, Michael. Vamos a ver. Estamos seis horas de que llegó a hacer el... quitarlo, hacer el balaje, quitar todo. Pero los espacios están muy bien. Tienen el espacio para el conductor, para un copiloto. Los espacios son muy amplios, muy seguros. El cristal, bueno, el parabrisas, que puede... No es que esté conmigo ya, pero resiste cierto calibre. Claro. La protección de la protección del policía 3. Es decir, toda esta parte de este acero al carbón y el resto de la... La verdad es un tren. Ustedes de hombres, de técnicos, de profesionales, también de servidores públicos, todos juntos, estamos haciendo historia. ¡Viva! ¡Que viva el tren maya! ¡Viva! ¡Que viva los trabajadores de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias.